Bueno, y este año, uno dice, bueno, ya está, digo, el tipo está procesado por ser el testaferro del exsecretario de Obras Públicas. La empresa ya está, digo, con el Estado ya no va a tener nada que ver, imaginaba uno. Ruta 191, Grupo Farallón ya trabaja sobre el acceso a San Pedro. O sea que, a ver, el tipo, recibía obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, le dio un millón de pesos a Macri para que sea presidente, y Macri ahora le da obra, a pesar de que ya está procesado por el tema José López. Sí, y no es que está procesado por, no sé, un tema que nada tiene que ver con sus tareas habituales. Está procesado por darle la casa al exsecretario de Obras Públicas, un chalet exclusivo en Tigre, que estaba evaluado en 700 mil dólares. Aparte, directamente Rafeca dijo, sí, procesado automáticamente, lógico. ¿Cómo puede ser que el dueño de una empresa constructora le preste la casa al exsecretario de Obras Públicas que lo contrata? Es ridículo. Ahora, que el gobierno no se haya enterado que esto es ridículo y que haya dejado pasar un aporte de un millón de pesos, alguna explicación va a tener que dar, imagina uno. No, no, esto es judiciable. A ver, bueno, desde el mes de julio el Grupo Farallón trabaja en la repa de alimentación del acceso a San Pedro, la Ruta 1001. La empresa licitó la obra durante el millonismo. Luego la frenó en diciembre. Dijeron, no, pará, renegociemos el contrato. Y renegocieron el contrato y le salió bien. Es increíble. Le dieron más guita. Así es. Y en el mes de julio ya estaba procesado su titular Eduardo Gutiérrez. Dijeron, bueno, renegociemos. Dale, te damos más plata. Y finalmente están trabajando en este momento. Además, hoy por hoy hay tres licitaciones que están abiertas a nivel nacional, que están en cargo de Vialidad Nacional, y de las cuales Farallón tiene muchas chances de ser el adjudicatario. O sea, que ese millón de pesos que le dio para la campaña de Macri le está haciendo redituable. Sí, de alguna u otra forma. Ahí es donde está el tema de la financiación. ¿Por qué empresas privadas que son contratistas del Estado aportan en blanco a la campaña presidencial de Alien? Está violando la ley. Totalmente. Vamos a ver justamente eso. La ley de financiamiento de los partidos políticos tiene completamente prohibido esto. Vamos a ver el artículo 15 de la ley de financiamiento político. Las alianzas políticas tienen prohibido recibir contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicio u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, en forma directa o a partir de terceros. ¿Cuál podría haber sido el tercero sin necesidad de hablar de este millón de pesos? Los 80.000 que le dieron a Fundación Suma. Porque si bien Michetti no era funcionaria del gobierno porteño, hay muchos otros integrantes de Suma que sí lo eran.